Vale, chicos, esto ya funciona, estamos aquí, nos hemos teletransportado hasta la misión. Así que venga, vamos a empezarla y venga, vamos a darle caña. Let's roll, baby. Se ha visto esta tocadilla, eh. Saca humo de color negro, negro. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estaba muy Google esta cosa, hay cosas que... ¡Ah, ya! Menudo regreso, muchachos. Viejos amigos, un montón de caos y destrucción... Has dicho que están siguiendo a Dima. ¿Dónde está? Oh, va por ahí reuniendo información que considera importante para la causa rebelde. Oh, algo sobre unos vehículos ardiendo en corda, Dracón. ¿Qué? Vaya, esto... Lanchas armadas militares. ¡Hijo, buen vuelo! Gracias, señor. Céntrate, Sheldon. Ah, vale. Las lanchas armadas de ahí están acelerando para intentar detenerla. Ah, barcas armadas. ¿Por qué no lo has dicho antes? No te preocupes, Rico. Todo está controlado. Tu socio Mario va con ella. ¿Mario? ¡Ah, mierda! ¡Eh! ¡Buen viaje! ¡Mio puta! Ya está, era la alfombrilla que estaban teniendo su tiempo. Mario, Mario, ¿estás ahí? Contesta, Mario. Se es murio. ¿Dónde está Mario? Supongo que estará donde quiera que vayan esos refuerzos. Si le pasa algo, será culpa tuya, Sheldon. No seas tan dramático. Seguro que tu querido amigo estará bien. Ah, Rico. Quizá quieras tener cuidado con esas baterías de misiles. ¿Baterías de misiles? Sheldon, ¿dónde me estoy metiendo? Al menos aquí te lo ponen interesante. Cuando se trata de Dima, parece que Di Ravello no piensa en otra cosa. Venga, tío. Venga, tío. Uy, con los pelos. Termina, aquí o no. Si ya jugaré antes, viene yo. Bien, bien, perfecto. Ahora vamos para el siguiente. Como se nota que son gratis. Lo que cuesta darles es épico. Rico, ¿estás ahí? Aquí las cosas se están poniendo feas. Nos vendrían bien refuerzos. Llame una ubicación. Estoy de camino. Cerca de una costa. Dima, ¿dónde estamos? Mario. ¡Mario! ¿Dónde está eso que me está disparando? Aquí abajo. Sí. Aquí abajo. No, no. 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 Pero no. No. Vamos a intentar cargarlo ya al maldito barco. Voy a bajar un poquito. ¡Tranquilo, Rico! ¡He dejado algunos para ti! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡He matado la leche! ¡Gracias por echar una mano, Rico! Estamos atrapados entre los soldados y este campo de minas. ¿Puedes llevarnos a través de él? Además, no le apetece mucho y yo quiero disparar. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Quiere que conduzca. ¡Ah! ¡Ahí estás, Rico! ¡He hecho modificaciones al vehículo! ¡Hasta un 3! ¡He quitado un con nitro! ¡Ah, nitro! ¡Lord! ¡Como mola, tío! ¿Cómo hacéis vosotros dos unidos? ¡Los rebeldes informan de que al esquinar corre a Ramón, los vehículos ayudan al acercarse al tiempo muy curioso! ¡No hay alguna información de que al esquinar se ha quedado! ¡Venga, let's go! ¡Rico, ve a la orilla y reúnete con el contacto! ¡Tiene información sobre el FOW que hay cerca de Corda Tracon! Pues venga, let's go. Más minas en el agua ahí delante. ¡Aquí, rápido, Nico! El contacto podría estar en peligro. El contacto podría estar en peligro. El próximo contacto no estará muerto. ¡Venga, let's go, people! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No hay minas! ¡Delante con tuve! ¡Con cuidado, Nico! ¡Venga, tira! ¡Qué cansón! ¡Rico! ¿Has visto eso? ¡No tiene hueco, tío! A ver, esperad un segundo, me estoy quedando ciego, tío. ¡Vale, vale, hermano! No soy tu hermano. Creo que has subestimado el valor de tu información, Dima. ¿Por qué quieres cabrear a Di Ravelo? Quiero el doble. No. El 50% más. No. Sigue siendo dura. Venga, vamos a hacer lo que se nos da mejor. No, no puede girar más. Se me frisea, tío, el fuego. ¡Opa! ¡Hola, guapo! ¡Más soldados! ¡Rico! ¡Oh, aquí vienen, rico! Nada, les caña, ¿no? ¡Atención, rico! ¡Nos atacan! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡No buscas! ¡No, hombre! Ok, colega. Uff, esto va a explotar. Vale, bien. Vale, bien. Pues venga, vamos a darle al nitro que Mario se nos muere. Pero déjame conducir, campeón. Este tío es un campeón. Déjame conducir. Bueno, pues de momento, a mí me está gustando mucho personalmente. No sé vosotros qué pensáis. Tenéis abajo la caja de comentarios y podéis dejarlo por ahí. Esta va a ser la última misión que vamos a hacer para hoy. A ver si no se alarga mucho más. Y podemos hacer un vídeo cortito. Conciso y cortito. Que den ganas de verlo. Los vídeos de 50 minutos están bien. Pero hay veces que cansan un poco, ¿no creéis? Así que vamos a dejarlo cortito. A ver si está bien. Si tomamos esto, hemos tomado esto. Y ya me está bien por hoy. Qué noche buena. Y tengo que descansar. No hay que trabajar todos los días. Venga, dale al nitro. No. No. No murió. Lo has hecho muy mal. Dejadle un beso. Me encantaría estar trabajando en ese coche ahora. Con 17 años y ni una preocupación. A mí también, Mario. ¿Te acuerdas, Rico? Tío, yo... No he vuelto a ser feliz desde la mañana después de las hogueras. Aquí, Rico. Detente aquí. Controlado. Hemorragia interna. Traumatismo severo. Tal vez letal. Dima. Trabaja tu don de gentes. ¿Estos dos son de confianza? No son de la rebelión, pero compartimos enemigo. Tranquilo, te he arreglado cosas peores. Ojalá tengas razón. Manténme informado sobre Mario. Que no, que es Murio. Hemos tomado la ciudad. La city. Aquí Dima. Mario no mejora. Necesitamos más suministro. Vale. Bueno, señores. Anda. Si hacemos secundarias. Progresamos. A ver. ¿Cuánto llevamos del juego hecho? 17%. Pone. 27. Los médicos. Ven a la cueva cuanto antes. Bueno, chicos. Pues nada. Yo lo dejo aquí por hoy. Ha sido un placer estar con vosotros esta noche de noche buena. Y nada. Si no nos vemos. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dota. Lo que sea. Agur. Como dirían los vacos. O yogur. Como se dice aquí en Cataluña. No. Es verdad. Chao, chao. Y hasta la próxima. Adiós. .